... Bueno, hemos estado reunidos con el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y todos los integrantes del foro, que son decanos de las facultades de todo el país, de las universidades públicas, así que estuvimos hablando sobre la cooperación existente entre todo el sistema universitario nacional, muy importante porque fortalece el accionar diario en términos académicos, de investigación y desarrollo de las propias unidades académicas. Eso es lo que también el presidente del foro ha valorado, ha felicitado a la universidad y a la facultad por esta iniciativa y por el impacto que esto va a tener no solo en nuestra universidad, sino todo el sistema de salud de la provincia en los próximos años, al contar con profesionales formados en nuestra propia universidad y que van a responder a la necesidad de la población. La carrera de medicina no es algo que se ha creado de la nada, sino que es un proceso que ha empezado hace varios años en esa propia institución y que hemos recibido el apoyo de todo el sistema universitario, pero especialmente en la Universidad Nacional de Rosario. Así que ese proceso llevó también el esfuerzo de muchos docentes en su aspecto de formación y los directivos de la facultad y de la universidad que han acompañado este proceso. Así que eso nos da mucha fuerza para seguir adelante en pos de mejorar la calidad cada día de la enseñanza que brindamos a nuestros alumnos. ¡Gracias!